Hola, soy Juan Pablo Llano y les voy a enseñar a hacer una receta rápida, con pocos ingredientes y fácil de hacer. Una torta de banano en microondas. Estos son los ingredientes. Un huevo, un banano, esto es de stevia líquida, cacao en polvo. No necesitan nada más. Meto el banano, abro el huevo, una cucharadita de cacao, un chorrito de stevia líquida, que me gusta a mí. Si quieren le ponen un poquitito de azúcar o stevia en polvo, no pasa nada. A triturar todo esto para que se fusione. Cuando ya está todo mezclado, ahí ya está todo mezclado, vieron que lo licué. ¿Qué hacen? En el molde que ustedes quieran, que puede ser un pocillo, el todo es que sea apto para microondas, lo ponen porque es donde nos lo vamos a comer, que caiga bien. Bien, 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 ahí está, se ve rico incluso. Y un minuto al microondas. Llegó la hora de la verdad. Huele delicioso. Uno puede darle un toque final con azúcar pulverizado. Y a probarlo. Delicioso. Está muy bueno. Ya saben, es un soufflé de banano en microondas o tortica de banano en microondas, pero fácil de preparar, con pocos ingredientes. Chao.